Bien, 8 de la mañana, 55 minutos. ¿Qué temperatura, Rodolfo? La temperatura de 14 grados 3 en esta jornada, pleno verano en Tandil. Sí, dígaselo al clima. Estamos con Nilda Fernández, concejal de Integrar. Nilda, bienvenida, un gusto saludarte. Bueno, muchísimas gracias. ¿Todo bien? Por invitarme, todo bien, es un placer siempre estar con ustedes. Gracias por venir. Bueno, varios temas. ¿Qué balance haces del trabajo realizado durante el 2018? Bueno, creo que el balance ha sido altamente positivo, hemos trabajado mucho, bien, con responsabilidad, como siempre digo que lo hacemos. Le ponemos toda la pila, con muchas ganas, pero por ahí no se ven los resultados que uno espera, ¿no? A veces los resultados no son los esperados. Pero, bueno, esto no va a ser que bajemos los brazos, ni mucho menos, sino que vamos a trabajar con mucho más fuerza, con mucho más ahínco. Y ahí estamos, en eso estamos. Seguimos en ese camino. Bien. En cuanto a lo que se ha hecho desde el bloque, bueno, básicamente han tenido participación importante dentro de lo que fue el análisis de presupuesto recientemente. Sí, realmente hemos tenido una buena participación, hemos trabajado muchísimo, en muy corto tiempo, porque en realidad en muy corto tiempo, y en inferioridad de condiciones, como digo yo, porque en realidad lo que necesitábamos era mucha información, que no la teníamos, que no la tuvimos, la verdad es esa, y que cuando llegaban los secretarios a hablar con nosotros, y nosotros tratábamos de recabar información, solamente lo que hicieron fue mentirnos. ¿Cómo? Mentirnos. ¿Por qué? Sí, porque no nos daban la información correcta, y porque también en el tema presupuesto nos hicieron algún tipo de trampas respecto a artículos que estaban dentro del presupuesto, donde al Ejecutivo se le daba toda la posibilidad de aumentar los impuestos cuando quería o de acuerdo a la inflación, que nos parecía algo tremendo, que por ahí lo descubrimos, en realidad con el concejal Llano, y tuvimos el acompañamiento de parte del bloque oficialista, luego de todo el bloque oficialista para pedir esto, para pedir que se sacara esto, pero cuando llegó el secretario de Economía al Consejo Deliberante a hablar con los concejales, en ningún momento nos dijo y nos manifestó que este artículo estaba allí dentro del presupuesto. Bueno, nosotros seguimos trabajando, planteamos algunas cuestiones, algunas cuestiones como esta, por ejemplo, la pudimos lograr que se sacaran de este presupuesto, pero no logramos que los aumentos fueran de menor envergadura, porque nos parece que este no es un presupuesto de crisis, pero ni cerca realmente, con aumentos que van, en general es más o menos del 50%, 47, 48%, pero hay gente que lo ha aumentado hasta el 70%, ¿no? Creemos que es tremendamente abusivo, nos parece que en épocas de crisis se tiene que trabajar de otra forma, uno tiene que ser más creativo, poner el ojo en determinadas cuestiones, y tiene que haber prioridades, sin lugar a dudas. Bueno, evidentemente no fue así, no pudimos lograr que se bajara esta, o que se redujera la tasa, pero debemos decirle a la gente de Tandil que nosotros estamos trabajando para eso, y hemos trabajado como siempre lo hacemos, y no, bueno, no hubo forma, hay mayorías, hay mayorías automáticas, y estas mayorías automáticas son las que perjudican, las que no nos dejan crecer, porque en realidad no nos dejan crecer, la alternancia es fundamental. Pensabas que el concejal Nicolini, con los otros dos concejales que adhieren un poco más a su propuesta, iban a actuar de otra manera, que si bien también colaboraron en conseguir algunas cuestiones para que el presupuesto fuese diferente, pero pensaban por ahí que con la compañía de ellos podían hacer que los valores de los aumentos no sean tan importantes. Sí, sí, es más, lo estuvimos hablando, lo hablamos en reiteradas oportunidades, como vos bien decías, con el acompañamiento de ellos logramos algunas cuestiones, pero no pudimos frenar el resto por ahí. Él decía, ayer acá Nicolini dijo, que también era una cuestión de responsabilidad, ellos no estaban de acuerdo, dice, nadie está de acuerdo con ningún aumento, pero dice que era una cuestión de responsabilidad también no ponerle palos en la rueda al intendente. Perfecto, yo no digo ponerle palos en la rueda al intendente, pero sí ponerle un tope al aumento de los tributos, porque a mí me parece que si vos tenés una inflación, o estamos hablando de presupuestos nacionales y provinciales del 28, seguramente que van a ser de más, también va a pasar lo mismo, pero si hay un tope, bueno, yo creo que, a mí me parece que con un 30 o 38%, 35% estaba más que suficiente, por eso digo, ¿en qué vamos a gastar el dinero? Porque en el presupuesto también vemos que hay dinero que no sabemos dónde va a ir, que se está escapando por algún lado, y que realmente eso era lo que a nosotros nos daba la pauta de que por ahí estaban guardando algún dinero que no sabemos para qué. En realidad, estas son las cuestiones que nosotros nos manifestamos en contra, no porque podamos poner palos en la rueda, todo lo contrario, hemos trabajado durante todo el año dándole al Intendente todas las posibilidades para que pueda salir adelante, desafectando fondos, desafectando fondos muy importantes y de dinero, como por ejemplo del Fondo de Ayuda Solidario, para, por ejemplo, hacer y poner en funcionamiento los ascensores del Hospital Ramón Santa Marina, que todavía no los hemos visto funcionando, y que todos sabemos, y que es Vos Populi en Tandil, que es caótica la situación porque no entran ni las camillas ni las sillas de ruedas. Hemos sido más que responsables, perdón. También durante el año han sido muy críticos con todo lo que es protección ciudadana, con el funcionamiento, con también incluso hasta con la figura de secretario. Seguro. Yo te hablaba recién de mentiras, ¿no es cierto? Hablábamos recién de que nos mentían. Y bueno, esa es una mentira muy grande. Y ustedes lo recordarán. ¿Cuál? Hablando de protección ciudadana, vos me preguntaste de protección ciudadana. Sí, sí, pero ¿cuál de protección ciudadana? Fue el alquiler de la casa de la calle Pinto, donde todos los concejales de la oposición decíamos que ese dinero no lo íbamos a poder recuperar nunca. No estaba escrito en ningún lado. Los funcionarios, incluso el secretario de protección ciudadana, decía que era un dinero que se iba a poder recuperar. Y ustedes habrán visto que durante este año el intendente tuvo que poner dinero de su bolsillo. El intendente dice que hizo una donación de 500 mil pesos, donación que no pasó por el Consejo Deliberante, porque las donaciones las acepta el Consejo Deliberante. Entonces me gustaría que pasara por el Consejo Deliberante. Pero lo que quiero recalcar en todo esto es que no me parece correcto que el intendente tenga que poner dinero de su bolsillo para tapar la ineficiencia de un funcionario. Porque esto es así. Se tapa la ineficiencia de un funcionario y eso habla muy mal de la gestión. Porque esto no osta a que el Tribunal de Cuentas caiga con todo el peso de la ley o vaya a recaer con todo el peso de la ley sobre el intendente y sobre el secretario de Protección Ciudadana. Por lo que ellos plantean que fue una decisión no solo de un funcionario sino del gabinete. Bueno, del gabinete, obviamente. El responsable del gabinete es la cabeza, el intendente Lunguis. El Tribunal de Cuentas irá sobre el intendente Lunguis. Porque no quiere decir que estos 500 mil pesos a él no le vaya a caer el... Además es una donación que hace. Entonces las multas van a venir igual del Tribunal de Cuentas. Evidentemente, yo creo, vuelvo a reiterar que esto habla mal de la gestión, habla de un mal manejo de la gestión porque no es posible que el intendente tenga que poner dinero de su bolsillo para tapar estas cosas. Lo estoy escuchando con mucha atención y estoy haciendo un poco de futurología, ¿no? Integrar se está medio como acercando o hay un acercamiento, podemos llegar a decir integrar a Cambiemos. En época de campaña electoral ¿mantendrá todos estos dichos si es que están juntos? Claro. Yo estoy haciendo referencia al acercamiento sobre todo del doctor D'Alessandro, no a Cambiemos. Por ahí me sumo a la pregunta de Rodolfo si esto ustedes lo ven así como un acercamiento de integrar a Cambiemos. Bueno, puede haber un acercamiento de integrar a Cambiemos en lo que es provincia, por ejemplo, que Mauricio lo ha dicho y lo ha manifestado, pero ustedes saben que Mauricio D'Alessandro es un concejal que trabaja mucho por Tandil, se interesa mucho y es muy crítico también con la gestión y de hecho nosotros hemos llevado adelante con el tema del presupuesto esto que te decía y propuestas y demás hechas por el bloque integrar. El bloque integrar está integrado por Mauricio D'Alessandro, por Gustavo Vallen y por quien les habla. Entonces hemos trabajado siempre en conjunto y vuelvo a reiterar, ¿no? Esa es la posición de Mauricio en esto, en lo que es local, se acerca más a lo mío, a lo que estoy manifestando yo, que estar cerca de Lumbia. Bueno, llegado el momento ahí va a haber algunas cuestiones digo a dirimir porque es cierto podés estar más cerca de cambiemos a nivel provincia pero en la boleta si se quiere cambiemos todo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo viene la bolita, vamos a ver qué es lo que va a pasar, vamos a ver, esperemos, hay que esperar, hay que esperar. Es todo muy rápido, bueno, realmente es el año electoral, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar todo esto y nosotros, yo siempre dije algo, yo tengo mi corazón radical, yo no soy lunguista, ustedes lo saben perfectamente, lo he dicho siempre y no me cansaré de decirlo, yo vengo del radicalismo y en este momento estoy integrando este partido que se llama Integrar con el doctor Mauricio de Alessandro a la cabeza. Bueno, y así seguiremos trabajando. ¿Proyectos para el 2019, Nilda, como para ir cerrando? Bueno, proyectos hay muchos en realidad hay muchas cosas para hacer por Tandil. Tanto de la gestión como de lo político, ¿no? Hablo de las dos cosas. en realidad hay muchas cosas para hacer en Tandil, los proyectos son muchos, hay muchas cosas, hay que esperar y hay que ver dónde vamos a fijar prioridades, ¿no es cierto? Porque con esta crisis no podemos realmente, si nosotros desconocemos la crisis, no vamos a poder salir nunca adelante, entonces primero reconozcamos la crisis, hay crisis, entonces en crisis tenemos que ver para dónde vamos, tenemos que ver cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades, yo te digo, en este momento, por ejemplo, la prioridad, yo creo que en Tandil seguridad es una prioridad, si me decís, salud es una prioridad, para mí es una prioridad importante y si vos vas, por ejemplo, como yo voy al hospital Ramos Santa Marina y lo recorro y permanentemente estoy, el lunes pasado fui antes de este temporal caótico en que no quiero ni pensar cómo estará el hospital, hice una recorrida y realmente las falencias son impresionantes, los consultorios externos se llueven, hay agujeros en los techos, sí, me encantaría que vaya, me encantaría que vaya la prensa porque realmente hay mucha pintura, vos ves y está pintado, muy pintadito y muy prolijito, pero cuando vos entrás y ves que los techos se están cayendo, que las placas se caen, están llenas de humedad, entramos a una oficina, en realidad era un consultorio médico y yo le digo ¿qué pasó? el techo todo agujereado para que pueda caer el agua, cuando llueve corren las computadoras, corren los escritores, obra nueva, como dice Rodolfo. Obra nueva, obra nueva, exactamente, obra nueva, ustedes vieron lo que pasó con la lluvia, se inundaron todas las salas de máquinas, en realidad el tema de los ascensores, pero es impresionante porque cuando yo voy, esto que decía, cuando yo voy al hospital, yo hablo con el personal, con los empleados, me parece que el hospital funciona porque tienen una maravillosa planta, la gente es maravillosa, hablo con los empleados porque no se puede hablar ni con los directivos ni con la presidencia realmente del sistema integrado de salud porque viven permanentemente mintiendo, digo, se han acostumbrado a hacer de esto una mentira y entonces, si hablas con la cabeza, te enterás de la mitad de las cosas, cuando vos vas y hablas con la gente, charlas, hablas con la gente que está esperando turno, hablas con la gente que va a buscar medicamentos, ahí te enterás absolutamente de todo, de la verdad, te enterás de la verdad, eso es así. Bueno, entonces yo creo que hay prioridad uno, el hospital y yo le pediría a Miguel Lungui, yo siempre digo que Miguel Lungui que es un intendente, como él dice, un médico pediatra que trabaja de intendente, a Miguel le gusta decir esto, bueno, y realmente hay que reconocerlo, es un médico pediatra que trabaja de intendente. Yo no creo que Miguel visite todos los días el hospital y si lo visita todos los días, si lo ve en estas condiciones, lo desconozco a Miguel realmente, desconozco al intendente si va todos los días o día por medio y ve el hospital en estas condiciones y no dice nada. Realmente es tremendo, pero me encantaría que ustedes, la prensa, vayan y vean todas estas cuestiones. Igual yo lo tengo todo documentado porque ustedes saben que yo documento absolutamente todo, así que bueno, está todo a la vista, no tengo por qué decir lo que no es, pasa también con los centros de salud, estábamos haciendo un relevamiento en los centros de salud y hay centros de salud que no tienen medicamentos, que no, llegamos a un centro de salud en un lugar como las Tunitas y no tenían anticonceptivos, por ejemplo. Entonces, yo digo, ¿dónde va el dinero? ¿Dónde va a parar todo el dinero ese del sistema integrado de salud? ¿Cómo se maneja el sistema integrado de salud? Y con tasas propias además, tanto salud como protección ciudadana con tasas propias. Con tasas propias, además. Fondo afectado directamente. Fondo afectado, recordarás que durante un año nosotros no podíamos saber cuál era el saldo, digamos, el dinero disponible que había del fondo de ayuda solidario. No podíamos lograr que nos dieran esa información. Entonces yo pregunto, ¿por qué se esconde la información? Si todo está transparente y todo está tan bien, ¿por qué se esconde información? Esa información no se debía esconderse. No para nosotros, sino para toda la comunidad. Porque es un pueblo. Gracias como siempre. No, gracias a ustedes por invitarme. Pido disculpas porque llegué un poquito tarde. No hay problema. La próxima, un pequeño inconveniente. La próxima lo vamos a hacer más carito. Bueno, muchísimas gracias. Muy mal. Gracias a ustedes por estar siempre. Al contrario, por favor. Gracias. Milda Fernández, concejal de Integrar Compartiendo el Desayuno con nosotros. No, no. No.